Y era una fiesta de disfraces. A mí me tocó Robin. Y me quedé, me quedé de Robin. Iba a ir al supermercado de Robin. ¿Anda a ir por la vida de Robin? Anduve, bueno, un pasillo de vida de Robin por la vida. Invitado en De Tú a Tú, Pablo Maquena. Tengo obsesión por ciertas cosas, cosas que me hablan. ¿Tú hablas con las cosas? Hay una mona, por ejemplo, que es satánica. ¿Se le mueve la cabeza? ¿Se le mueve la cabeza? De repente está mirando para un lado, yo vuelvo y está mirando para otro. Todos los accesos tienen un animal. ¿Y por qué un chancho es? La idea es que cuando la gente se vaya, te cae la sensación de que lo pasó, chancho. De Tú a Tú, hoy, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13. Presenta Claro. Santander.